En el batallón La Popa hasta el 15 de diciembre se estarán realizando brigadas de amnistías para que los mayores de 24 años puedan definir su situación militar. Desde el día de ayer 24 de noviembre empezamos con una jornada de amnistía, de descuento para todos los ciudadanos que se encuentran en calidad de remiso, mayores de 24 años. Eso por un lado, por otro lado tenemos jornada de descuento para todos los ciudadanos mayores de 24 años hasta los 50 para que definan su situación militar. Cuando estén pagando cuota de compensación militar se les va a hacer el descuento del 60%. Son dos situaciones que le dan la oportunidad a todos los ciudadanos del departamento del Cesar y de la Guajira para que definan su situación militar de una manera rápida y económica. Estamos ubicados en el batallón La Popa, más conocido como batallón La Popa, pero realmente es la décima brigada. El horario de atención va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Vamos a atender de igual forma el día sábado desde las 7 hasta mediodía para que haya buena afluencia de ciudadanos y puedan definir su situación militar. Son ciudadanos que sean mayores de 24 años. Es importante aclarar que la documentación que deben llevar es de manera particular. En este momento no podría decirles tienen que llevar cédula, registro civil, no. Tienen que acercarse y verificar primero cuál es el estado en que se encuentran. Para así poderles informar, bueno, tienen que cargar estos documentos, sus ingresos son estos, usted tiene que traer esto. Entonces, por eso es importante que vayan directamente al Distrito Militar. No acudir a tramitadores porque tenemos información de que hay mucha gente detrás de las libretas militares que se está aprovechando para robar a la gente. Entonces, es la invitación que quiero hacer el día de hoy. Primero, que aprovechen esta jornada especial de definición de situación militar. Y segundo, que no acudan a tramitadores, que directamente hagan el proceso en el Distrito Militar. Bueno, para todos los ciudadanos que se encuentran en el CISBEN A, B y C, que es hasta población vulnerable, no pagan cuota de compensación militar siempre y cuando sean mayores de 24 años. Ellos no pagan cuota de compensación militar, es decir que la libreta va a salir gratis. Lo único que tiene que hacer es el proceso completo. Desde ayer 24 de noviembre hasta el día 15 de diciembre vamos a tener la jornada especial de definición de situación militar. Horarios de 7 de la mañana a 12, de 2 de la tarde a 5 de la tarde y el sábado vamos a atender mediodía, desde las 7 de la mañana hasta mediodía. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. No. No. No.